El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es una emoción negativa, directamente relacionada con un hecho que nos afecta, puede ser físico o mental. El dolor nos avisa que existe una situación o problema que requiere ser evaluado y solucionado. El dolor mental o emocional está directamente asociado a una situación compleja e incontrolable, pero no necesariamente permanente. Dicho dolor puede disminuir o desaparecer después de un periodo de tiempo o de ciertas conductas correctivas. El dolor, si no se atiende y se corrige, puede llegar a convertirse en causa de sufrimiento. Alimentando pensamientos y emociones negativas, aumentamos su intensidad y prolongación. El dolor es una emoción y experiencia necesarias, puesto que nos sirve de catalizador para poder evaluar las posibles soluciones al sufrimiento que nos causa. El sufrimiento es un bloqueo mental que puede ser corregido y liberado, al entender que no hay culpa en las acciones que se llevaron a cabo en el pasado, en una condición sin control. La soberbia, la envidia, el odio, el odio, el odio, el odio, el odio, etc. Son bloqueos mentales que se podrían curar con una alta dosis de humildad. Aunque no es fácil adquirir humildad, es importante darnos cuenta que es la panacea que cura la mayoría de sufrimiento mental. Lo que no poseo materialmente no es mío, ni el afecto ni la verdad pueden comprarse o adquirirse con bienes. Únicamente se ganan o se pierden. Luchar obsesivamente por algo intangible nos confunde y nos atrasa. Busque la forma de ser humilde sin que tenga que anunciarlo. Entre más secreta sea la decisión de adquirir humildad, más fácil se llega a la felicidad. Procure todos los instantes de su vida que usted sienta que le dan felicidad. Busque la felicidad antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este video. Soy Maritza Zalaya Andilla, su amiga y miembro de Salvador Empower.